de la Ciudad de la Ciudad de Justicia, quien se refirió al proyecto de la reforma de infancia y adolescencia. Todos los detalles los tiene Nicolás Chamorro, que está en el lugar. Nicolás, adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, pues, uno de los problemas que más afronta la ciudad de Santiago de Cali son los delitos que cometen los menores, menores entre los 14 y los 18 años. Si bien en Colombia el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, brinda las acciones a seguir con esos jóvenes cuando cometen algún delito, actualmente se trabaja en un proyecto de reforma que modificaría el código de infancia y adolescencia en el país. El articulado está prácticamente listo, va a pasar a un proceso de verificación de algunos de los trámites obligatorios para la presentación de iniciativa legislativa que va a llevar a cabo, de acuerdo a lo que hemos hablado con el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Justicia. Yo creo que se busca generar una solución a los problemas que se han presentado en la práctica con el sistema 1098, a entender de manera bien importante el sistema desde la restauración y desde la finalidad que, entre otras, significa la medida para los menores. Buscar que estos jóvenes puedan reorganizar su vida y redignificarse para sí, para sus familias y para la sociedad en la medida que su paso por el sistema sea algo muy superior a simplemente el cumplimiento de una condena. En su visita a Cali, entonces, la ministra de Justicia también aprovechó para referirse al municipio de Tuluá en cuanto a las bandas criminales. La ministra afirmó que los diálogos con la inmaculada se mantendrán. Mientras se cumplan las condiciones y se cumpla lo pactado, pues los diálogos siguen, pero ya hay otro elemento para modificar allí algunas situaciones que se presentaron con anterioridad. Con esa reforma, entonces, se busca, de acuerdo a lo informado por la ministra de Justicia, brindarle un apoyo restaurativo a todos esos jóvenes que cometen algún delito. Es hasta el momento, pues toda la información desde el norte de la ciudad de Santiago de Cali. Sigan ustedes con más en estudio.